Hola, hola, hola amigos y amigas. Un saludo para todos y todas. Me quito el sombrero ante ustedes. Estoy aquí en la azotrea de mi casa para mostrarles de este aparatito que me acabo de hacer y que ha cubierto todas mis necesidades. Entonces, el aparato es marca Bluety. Lo venden por internet, lo pueden comprar en cualquier momento y lo que sí es que deben de tenerlos todos y todas en su casa. Es una belleza de aparato. Sirve para conectar en él. Como van a ver, ahorita lo estoy cargando con energía solar. Porque esa es su ventaja. Ahorita les muestro la pantalla para que no nos salgamos. Este aparato se puede llevar a cualquier lado. En el bosque, en la playa, en la lancha, en el barco, en el taller, en la oficina, en la casa. Está en todos lados. No debe de faltar en su casa. Yo siempre les recomiendo lo mejor para... Tiene una duración aproximada, desde que lo tengo, que se ha bajado de la batería apenas un 20%. Lo he usado. Voy a decirles con qué. El microondas, la licuadora, el exprimidor de jugos, este... Todos, 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 todos mis aparatos. He probado la caladora, el taladro, el cortador de mentales. Y trabaja perfectamente. Se tarda en cargar, puesto así al sol, aproximadamente de 3 a 4 horas. Al 100%. Se puede cargar en el coche, con energía solar. Con la... Lo conectas al encendedor de tu coche y se carga. Lo puedes cargar con la red. Lo puedes estar cargando y usando al mismo tiempo. Eso es algo que de veras me ha impresionado. Voy a mostrarles ahorita. La marca es Bluetti. No lo fabrico yo. Yo nada más se los estoy recomendando. Tiene cuatro entradas. De corriente. Para 110. Para 220. Trabaja 50 y 60 ciclos. Tiene medidor de salida de carga y entrada de carga. Puedes conectar cualquier, absolutamente cualquier cosa que ocupe la corriente del coche. Tiene dos entradas para conectar los teléfonos celulares. La parte de aquí, tú pones tu teléfono wireless, lo dejas aquí y solito se carga. También puedes cargarlo directamente con el cargador. Sin el cargador, con el cargador. Este, el celular, se carga con la energía solar. Se carga, bueno, ¿qué más les puedo decir? Este es el aparato que deben de tener todos y todas en su casa, en su taller, en su oficina, en todos lados. Me quito el sombrero desde que tengo este aparato. Ya cubrí el 90% de las necesidades en electricidad que yo tengo. Este, puedes poner, puedes llevártelo al campo. Yo ahorita estoy aquí en la azotea de mi casa, porque estoy probando cuánto tiempo se tarda en cargar la batería. Ya, ya está en el 100%. Tengo dos horas aquí con el aparato y ya, ya está cargado al 100%. Pero voy a mostrarles la foto celda primero. Esa que ven ahí, es de la marca Blue E.T. Vienen cuatro fotos celdas y carga perfectamente mi fuente. No es fuente, es mi generador. No, no es mi generador. Es mi planta de luz. Tiene 800 vatios de salida. ¿Qué es 800 vatios de salida? Pues es un chorro. Es un chorro de adeveras. Voy a hacer algunas pruebas aquí delante de ustedes. Hoy no voy a salir frente a la cámara para que no me digan. Voy a probar, a conectar mi caladora. Voy a probar, a conectar mi caladora. Y me dije cuánto están consumiendo. A máxima potencia. Trabaja a máxima potencia. Voy a conectar también mi cortadora de fierro. Este es de 650 watts. O sea que tiene mucha potencia. Estoy impresionado. Estoy impresionado. Voy a conectar también mi taladro. Aquí puedo conectar mi teléfono. Aquí puedo poner mi teléfono wireless. Tiene una lámpara. Esta que está aquí. Para poder ver bien todas tus conexiones. Para alumbrar tu camino. Para mayor luminosidad. Y algo de veras impresionante que tiene este aparatito. Es que tiene SOS. Ya nada más falta que alguien lo vea. ¿Verdad? Este tú lo dejas sorprendido. Y está parpadeando para si te pierdes en el bosque. En la playa. Ya nada más falta que pase un avión y te vea. Porque tiene. Está mandando SOS. Que sí es el sistema de auxilio mundial. Puedes hacer. Bueno. Yo lo voy a probar dos aparatos al mismo tiempo. Para que vean ustedes. Lo voy a desconectar de la planta de luz. Del cargador. ¿Sí? Este es el que carga con energía solar. Y voy a poner a trabajar estos dos aparatos al mismo tiempo. Dejo pasar el helicóptero. Que hace bastante ruido. Adiós. Adiós. A lo mejor vieron la luz. Que, 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 que increíble de veras. Vuelvo a tenerlo a cargar. Ah, les voy a mostrar. ¿No se descargó? Cero descarga. Cero descarga. Viene con su. Fuente de luz. Solar. Como ya está cargado. Ni siquiera se prende. Está trabajando perfectamente. Aquí tiene para conectar. A la batería. Al celular. Tiene dos entradas. ¿Sí? Tiene una salida de, de DC. Para 100 watts. Esta no creo que, 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 que. Que la, no, no, no creo que se use en México esa salida. Se, se prende con un dedo. Con un dedo. Aquí, conectas todo lo que quieras para conectar al coche. Todo lo que quieras. Pero, su cargador. Incluye su cargador. No, es una, 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 una verdadera belleza este aparato. Estoy impresionado. Impresionado porque le puse el microondas. Conecté en él el microondas y lo funcionó. Conecté en mi extractor de jugos y lo funcionó. Conecté en el refrigerador y lo funcionó. Amigos, esto es una maravilla. De a de veras, de a de veras, es una chulada de aparato. Para todos aquellos que, 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 que van al campo, a la playa, a, a donde se les dé la gana, a donde se les dé la gana. Es portátil. Se carga con una mano. Es conectado. Lo cargas. ¿Sí? Te lo llevas, lo llevas, te desarmas tu, tu, tu. Es ahorita les voy a enseñar la facilidad con la que se desarma. ¿Sí? O sea, este sí, es una verdadera joya, una joya que todos deben de tener en su casa o en su oficina. No, no les estoy haciendo, estoy haciendo un comercial, yo lo sé. Ahora, el señor aquí de Gluti, tienen que ponerse a mano porque esto, a mí, a mí, que me dedico a hacer aparatos, me impresionó. Me apantalló. Me dejó con el ojo cuadrado. Es una chulada. Tiene sus ventiladores para que no se caliente. La fotocelda, que es una maravilla. De 200 watts, 200 watts, 200 watts tiene la fotocelda. Aquí nos dice cuánto está, ahorita está cargando, a 138 watts. Tiene la fotocelda, viene ya con sus patitas, es portátil, te la puedes llevar a donde quieras. Ahorita que me volteé la cámara, voy a cerrarla, desconectarla, cerrarla. Tiene su bolsita para guardar todos sus cables. Es una chulada. Esto es una chulada. Amigos, yo no lo vendo, pero no deben de dejar de comprarlo. Me enojo con ustedes si no tienen uno de estos en su casa, porque cubre todas sus necesidades. La gente que no tiene luz, que anda peregrinando por ahí, prendiendo velas para que se quemen, ponen una planta generadora de gasolina, que ni siquiera echan dar el taladro. Bueno, si esto tiene una salida de 800 watts, 800, eso es mucho, eso es mucho. Lo único que no me funcionó, y se los digo con toda honestidad, fue la plancha. La plancha no funcionó, porque la plancha es de 1600 watts, es lo que más gasta en la casa, la plancha. Entonces, este aparato, ese aparato, en cualquier lado que ustedes vayan, lo van a tener siempre al 100%. Lo he estado usando, y les juro, de veras, aunque no me lo crean, que no ha bajado del 80%. Lo puse en el refrigerador, se prendió el congelador, ni siquiera se inmuta el aparato, ni siquiera se inmuta. Lo puse en la lavadora, con carga media, ni siquiera se... Olvídense, esto lo deben de tener en su casa, para cualquier escasez de luz y todo. Voy a enseñarles cómo se dobla aquello. Es una... Híjole, no. Amigos, con toda confianza se los digo. No me pagan por hacer este comercial. Pero no pueden dejar de tenerlo en sus casas. Está perfectamente bien hecho. Perfectamente. Todos sus cables, todos sus cables, ustedes los enrollan. ¿Sí? Viene con todos sus cables. Nada más, lo único que les falta es usarlo. Trae sus hinchos para que ustedes lo puedan, este, guardar. ¿Sí? Incluye cinchos. Incluye... Bueno. Amigos, creo que es la mejor inversión que he hecho. Este aparato es una, una verdadera, verdadera belleza. Ustedes guardan sus alambritos, bajan su pantallita solar. Y este tiene su bolsita, aquí. Esta bolsita. ¿Sí? Que van a ver ahí. En esa bolsita, ustedes meten todos sus cablecitos. Cierro los manisierres. Muy buen material. Estas son las patitas para que se recargue al, 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 exacto a la posición que debe de estar. ¿Sí? Tiene, aquí, sus argollitas, para colgar al, 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 a cualquier lado, por si están en un, en el bosque, en un árbol, o así. Ustedes doblan, esta parte. Doblan, esta parte. Doblan, esta parte. Tienen sus grapas aquí para que lo puedan transportar. ¿Sí? Este es así. Y ustedes lo cargan así de esta manera. Y así se lo llevan a donde quiera que vayan. La marca es Bluity. Se llevan esta parte. La traen consigo en el coche. Y, 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 esto, esto. Amigos, esto no tiene madre. Funciona perfectamente. Yo, José Caltún, se los recomiendo. Es una belleza de equipo. Para todos aquellos que estamos interesados en las energías libres, limpias. Su carga solar. Es. Una cosa que no contamina. No hay que. Gasolina. Olvídense de la gasolina. Olvídense de, de, de. Olvídense de todo. Comprense esto. Les dejo el enlace en el video. Esto y aquello. Y se olvidan completamente de gastos de luz. Amigos, amigas. Un saludo a ustedes. Denle dedito arriba. Espero que estén muy bien. Esta Navidad no pueden dejar de comprarse. Regalar y regalarse uno de estos. Se los recomiendo. Muy grande. No me pagan por hacer este video. Esto. Mi próximo experimento. Va a ser. Hacerlo cargar con mi generador magnético. Amigos, amigas. Denle like al video. Yo les doy like a ustedes. Y no dejen de comprar este aparato. Lo vende. Blue Etty. Es la marca. Así lo encuentran en internet. Yo les dejo un enlace. Por si les interesa. No tengo ni idea de cuánto les pueda costar. Ni se los mandan hasta su casa. Entregado a su casa. No. Amigos. Es lo mejor. Suerte para todos. Y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que no.